¡Hola! ¡Buenos días, gente de Vive Mejor! Mi nombre es Patricio Calomarde y hoy vamos a realizar un delicioso platillo de un wok de pollo marinado con una salsa green. A continuación vamos a ver los ingredientes para este wok. Tenemos puré de tomates, salsa de soja, ajo picado, aceite de ajonjolí tostado, jengibre picado, chile guajillo picado, vinagre de caña o de vino blanco, un poco de sal, pechuga de pollo, champiñones cortados en cuartos, calabacita italiana, chile poblano, pimiento morrón rojo, cebolla morada, verde de cambray, unos chilitos cortados en juliana para darle algo de picante, germinado de soja, unos elotes baby y unas piñas, azúcar, maicena y aceite para freír. Vamos a comenzar con el marinado de la pechuga de pollo. Vamos a cortarlo en fajitas, digamos, juliana gruesa, para después marinarlo y freírlo. Para marinar el cebollo vamos a incorporar salsa de soja, un poco de ajo picado, que en este caso lo tengo con un poco de aceite para evitar que se oxide, y finalmente un poco del verde del cambray. Esto lo mezclamos bien y lo dejamos reposar alrededor de 15 minutos. Mientras tenemos el pollo marinando vamos a comenzar con esta salsa agridulce. Incorporamos en una sartén o en una pequeña cacerola, puré de tomates, vinagre de caña o vinagre de vino blanco, azúcar, azúcar blanca sin ningún tipo de problema, jengibre que puede estar picado o rallado, bastante jengibre ya que es un hueco oriental, y finalmente para darle el toque autóctono, un chilito guajillo ya hidratado y de vena. Esta salsa la vamos a llevar a un hervor y vamos a dejar que reduzca por espacio de 5 minutos. Mientras se termina de reducir la salsa agridulce, vamos a comenzar con el pollo. Ya pasaron los 15 minutos aproximadamente marinado y lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo con un poco de maicena. Eso va a hacer que quede más dorado y más crujiente también. Si tuvieran más cantidad de pollo, traten de retirar el excedente de la salsa para que no quede muy húmedo cuando lo pasamos por la maicena. Una vez que lo tengamos todo bien incorporado, lo que vamos a hacer es freírlo en el aceite que ya tenemos caliente. Una vez que nuestras piezas de pollo están doradas y cocidas, vamos a ir retirando a un papel absorbente para escurrir todo el excedente de materia grasa. La salsa que estábamos realizando ya casi está lista, de hecho tiene una buena consistencia, una buena textura. Le vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar reposar. Y vamos a sofreír los vegetales. Ya tenemos un wok caliente. Vamos a incorporar un poco del aceite de ajonjolito ostado como materia grasa. Si no consiguen aceite de ajonjolito ostado, se puede incorporar aceite de maíz o de girasol. Preferentemente aceite de oliva no, porque va a tener un sabor demasiado fuerte. Vamos a empezar a incorporar los vegetales. Para el sofrito o el salteado, por orden de dureza. Incorporamos los pimientos mojorrones. El chilito poblano. Vamos con cebolla morada. Puede ser cebolla blanca, puede ser cambray también. No hay inconveniente. Vamos a empezar el salteado para que la cocción sea pareja. Vamos a incorporar las calabacitas. Los champiñones. Y vamos a dejar que cocinen un momento más. Ahora vamos a incorporar... ...el chile picado. Un poco del verde del cambray también. Y ya vamos con nuestro pollo. Y finalmente vamos a incorporar nuestra salsa agridulce. La cantidad de salsa realmente es a gusto del comensal. Tampoco es una sopa, o sea que no tienen que poner excesiva cantidad. Pero con la cantidad que nosotros tenemos, queda muy bien. Terminamos de saltear. Cocinamos un minutito más para que se integre bien todo. Vamos a terminar nuestro platillo entonces... ...con la incorporación... ...del germinado de soja. Piña, en este caso es piña de almíbar, puede ser piña natural. Y para la salsa... ...pueden llegar a incorporar también parte del almíbar de esa piña. Y unos celotitos baby. Integramos bien. Y ahora vamos a servir... ...nuestro wok. Bien, con cuidado. Aquí tenemos entonces nuestro platillo. Espero que les haya gustado, que lo realicen en casa. Y nos vemos. Chao, gracias.